León, juegue quien juegue, experimentados o jóvenes. Está claro para Rubén Sambueza que León debe priorizar la concentración en su visita de este miércoles a Cruz Azul. Por la segunda fecha de la Copa MX concentración hay que tener los 94 o 95 minutos que dure el partido. Ante un equipo de jerarquía no puedes regalar nada, los dos partidos en Liga fueron así, nos descuidamos un segundo y fueron goles, ante estos equipos no puedes desconcentre it, apuntó. Fútbol León da, entrada libre por desabasto de gasolina. El mediocampista negó que la fiera se juegue la vida en este cotejo. Oun, cuando inició con derrota en casa frente a Lebriges, es un partido trascendental para aspirar a lo que nosotros queremos. Que es pasar a la siguiente ronda en la Copa, así que el equipo está bien, el ánimo es positivo. Y la idea es empezar a ganar, Rubén se aseguró que ocupa lo que León pueda manifestar en la cancha y no. Tanto lo que el rival les presente, no sabemos cómo irá Cruz Azul, que también tiene la necesidad del resultado. Pero vamos con la mentalidad de sacar un gran resultado en el azteca. Vinny responde rápidamente el ecuatoriano Vinicio Angulo está. Respondiendo a la confianza brindada por el técnico Esmeralda Nacho Ambriz. En su partido de debut en la Liga MX. El ex de Dorados de Sinaloa hizo gol y fue pieza clave para que la fiera alcanzará a rescatar un punto frente a Monterrey. Muy contento en lo personal, tengo mucha confianza, era mi primer partido en la primera división. Y marcar pues es algo que te alegra, esperemos seguir por esa línea, tratar de seguir sumando al equipo y... Ojalá que vengan muchos goles, manifestó Angulo. Fútbol Caixinha y su obsesión con el campeonato la clave para destacar en... Un nuevo entorno fue, llegar desde el primer día con mucha ilusión, con ganas de triunfar, el profe me dio... La oportunidad y la idea era no defraudarlo. Fútbol Caixinha y su obsesión con el campeonato la clave para destacar en...